Música Me encuentro con Michel Moya, gerente general de IMED, empresa especializada en tecnología al servicio de la salud. Michel, hace un gusto tenerte aquí en tu espacio de la Segurador TV. ¿De qué se trata IMED y por qué este eslogan? Perfecto, muchas gracias Luis por la invitación, el agradecimiento también a Imuchun, que es nuestro socio acá en México. La verdad es que la invitación se produce principalmente por conocer la experiencia de IMED en Chile. IMED es una empresa que generó un cambio en el modelo de atención en Chile hace 15 años. Bueno, generó una revolución tecnológica en la industria de salud muy fuerte, tanto para prestaciones ambulatorias, prestaciones hospitalarias y también lo que ustedes conocen acá como la incapacidad laboral. Nosotros lo que hicimos no solo fue digitalizar estos procesos, sino que transformarlos. Y la idea es venir un poco y contar esa experiencia acá en México para ver, de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudadanía y las instituciones en este país, ver en qué podemos aportarnos. Pero yo diría que lo más importante son las cosas nuevas las cuales hoy día estamos, generando alianzas también con otras organizaciones, por ejemplo, IMOTION, donde de un negocio tradicional que nosotros traíamos en Chile B2B y daba la revolución tecnológica que hoy día se ha producido en el mundo con todo el tema de la movilidad, servicios móviles y el empoderamiento de las personas. Nosotros realizamos un cambio en nuestra estrategia y pusimos a los pacientes en el centro de nuestro cuerpo. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es principalmente desarrollando aplicaciones móviles que se encargan de la experiencia completa de los pacientes cuando ellos requieren una atención en salud. Y en eso hoy día estamos trabajando, como decía, muy fuerte, generando alianzas con nuestras instituciones y de alguna forma lo que traemos a México son estas buenas noticias de todo lo que se puede hacer generando nuevos modelos de atención con un cambio digital en el diseño de los procesos. Y, por supuesto, otro tema relevante que también hemos impulsado desde el sector privado en Chile es la colaboración con los organismos del Estado, con el gobierno. Creemos que esa colaboración impulsa o le da una mayor velocidad a todas estas iniciativas que estamos generando en el ámbito de la salud. Eso también es compartir un poco esa experiencia. ¿Quiere decir que, por ejemplo, un paciente, a través de los servicios que ustedes les brindan, ya tiene la posibilidad de tener en una plataforma todo su historial médico y poderlo compartir con cualquier especialista? Mira, la verdad es que nosotros hoy día lo que hacemos es conectar. Tenemos una red y lo que hace es conectar instituciones. Nosotros no participamos del negocio de la salud propiamente tal, sino que hemos logrado construir una red donde facilitamos la labor de todas las instituciones que participan, pero también facilitamos la vida de las personas en este tipo de conexiones. Nosotros no tenemos acceso a la historia clínica de las personas, pero sí tenemos acceso a la historia de todas las prestaciones que las personas han tenido en la red. Y eso ya genera un valor agregado no solo en la cantidad de tiempo y costos que tienen las personas. Hoy día en Chile la transacción de una prestación de salud con todos los beneficios, los financiamientos que puede tener una prestación de salud, hoy día en Chile se otorga en el punto de venta solo con el uso de la huella de la persona. Y eso obviamente ya a la ciudadanía trae un beneficio gigantesco y para las instituciones también les trae un beneficio en la simplificación de todos sus procesos que finalmente terminan 100% digitales. ¿Qué tanto se puede abatir en materia de costo el servicio a través de la utilización de una plataforma como la que ustedes manejan? Bueno, nosotros, para que tú tengas más o menos una idea, nosotros logramos ahorrar al país 500 millones de dólares al año. Principalmente porque instituciones como las compañías de seguro, las ISAPRES que se conocen en Chile, que son la primera capa de bonificación para las prestaciones de salud, lograron reducir sucursales, lograron simplificar procesos, redujeron horas hombres de manera significativa y de cara a los prestadores, la capacidad de poder entregar un servicio de mejor calidad a sus pacientes, sin duda que les genera herramientas de fidelización muy potentes. Y de cara a las personas, bueno, imagínate que en Chile antes para tener una prestación ambulatoria de salud, la gente tenía que realizar al menos tres viajes. Hoy día, realizarlo solo en el punto de atención es un beneficio gigantesco para la comunidad. Hemos visto que la implementación de este tipo de tecnología, sin duda que es gradual. Nosotros en Chile partimos principalmente resolviendo un problema de suplantación de identidad muy fuerte, que la verdad que hemos visto también con la experiencia en otros países de Latinoamérica, es una realidad que sucede en todos los países. Y después de eso fuimos implementando más capas de servicio. Y eso fue abriendo también oportunidades para los pacientes. Porque hoy día tú no solo en la plataforma IMED puedes valorizar, puedes verificar identidad, sino que también puedes disponibilizar medios de pago complementarios. Y hoy día nosotros tenemos hasta tres, cuatro y hasta seis distintas modalidades de pago a través de la cual los pacientes pueden acceder a través de la plataforma. Y eso tiene que ver solo con un proceso de madurez de la plataforma y también de la confianza que tienen los actores del mundo de la salud sobre esta plataforma, porque ha demostrado en el tiempo que no solo es robusta, sino que es muy segura. Y eso yo creo que es un tema no menor, tanto para las instituciones como para las personas. Y sin duda la invitación es, yo te diría, a romper ciertos paradigmas que uno tiene en el mundo de la salud, a generar espacios de colaboración entre los actores de la salud y por supuesto en estos espacios de colaboración incluir a los organismos del Estado. Nosotros creemos que son un actor relevante para impulsar todas estas iniciativas de innovación que nosotros estamos implementando y que sin duda podemos poner a disposición de México. Nos interesa muchísimo. Muchas gracias, Michel, por estar aquí con nosotros en La Seguridad TV. Ha sido un placer. Un gusto a todos. Seguimos aquí en su espacio, en La Seguridad TV. ¡Gracias!